El 12 de noviembre de 2022, el director de la coalición TAPP, Jérôme Remmers, realizó una conferencia de prensa en la COP27 para discutir las opciones para reducir las emisiones de GEI de los países de altos ingresos en un 40% como una de las herramientas cruciales para cumplir los objetivos establecidos por el Acuerdo Climático de París. En los países de altos ingresos, la huella de carbono de una dieta de carne y lácteos de personas animales es un sorprendente 82%. Entre otras medidas, se entiende ampliamente que el impuesto a la carne de personas animales es de bajo costo, factible, ambientalmente efectivo y tiene un alto potencial de transformación. Para 2050, un impuesto sobre la carne de personas animales podría liberar millones de kilómetros cuadrados de tierra y reducir las emisiones de CO2 en 8 mil millones de toneladas anuales. Además, otros beneficios previstos serían la reducción del desperdicio de alimentos, cadenas de suministro más cortas y el impulso de economías locales con un enfoque de compra local de la finca a la mesa. Tuvimos el honor de reunirnos con el señor Jerome Remmers durante la COP27. Mi nombre es Jerome Remmers. Soy director y fundador de la Coalición de Protein Protein, que es una coalición de muchas organizaciones y compañías de comida que demandan una taxa sobre los productos de carne y lácteos, incluyendo todos los costos ambientales, como la pollución de gases de grado y nitrógen. Así que, en esta manera, la carne y lácteos serán más caros. La gente comerá 50% menos, y las taxas de gradoes pueden ser usadas para subsidizar saludables de alimentos como los productos de proteína y la carne y lácteos. Durante esta reunión de la COP, la perdón y el daño es un gran tema, que los países ríos paganen por el daño en los países pobres. Y ellos también demandan taxas sobre el agua y el gas y para financiar los pagos. Creo que también necesitamos taxas sobre la carne y la carne, y también para financiar los pagos para pagar por la perdón y los daños en los pobres países, que sufren la mayor parte del cambio climático. Creo que esto sería bueno. También durante esta COP, por primera vez, la comida y la agricultura es un tema importante. Así que espero que esto sea reconocido por las declaraciones de los ministros en los finales de la COP27. La presidencia de la Iglesia también demandó, por primera vez, para los países altos ingresos de reducir su consumo de la carne. Y también el último reporte de la IPCC también demandó para la gas gas emisiones de la carne y la carne. Especialmente. Así que creo que esto es un buen año y que finalmente este tema se abordó, porque la carne y la carne causan casi casi 20% de todas las gas gas emisiones, quizás más, pero es más. Es crece rápido. La taxa sobre la carne puede reducir la carne de la carne en un año. La carne puede reducir la carne de la carne. Así que una poderosa la taxa de la carne puede realmente ayudar. ¡Vegan, haz paz y taxa la carne! ¡Vean, haz paz y taxa!